Hoy yo he decidido no mirar atrás Me has prometido que me guardarás En tus manos por siempre Tú eres mi torre de julio, mi fuerza, mi todo Contigo nada me faltará Tú has conquistado hoy mi corazón Te quiero confesar No existen palabras En mí no cabe lo que siento Tu amor llegó a mi vida Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Sin perecer Jesús llegaste justo a tiempo Rescataste mi vida Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Jesús te amo Hoy he decidido no mirar atrás y sé Y sé que si tú estás conmigo venceré Si me tropiezo en el camino Me levanto y sigo firme hacia mi destino Porque eres mi torre de julio, mi fuerza, mi todo Contigo nada me faltará Has conquistado hoy mi corazón Te quiero confesar Te quiero confesar No existen palabras En mí no cabe lo que siento Tu amor, tu amor, tu amor, te amo, 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 te amo Te amo más que el sol, luna, estrella, cielo Absolutamente lo que quiero es abrazarte Decirte que por siempre yo voy a seguirte Diste tu espalda por mí, sangre por mí, vida por mí Si yo merece nada, todo lo hiciste Fue por amor hacia mí Vivo enamorado de tu presencia Dependo de ti, eres quien me alienta Simplemente no tengo palabras, yo más fuerte lo proclamo Eres vida, fuerza, paz y amor, todo lo que amo No existen palabras En mí no cabe lo que siento Tu amor llegó a mi vida y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Sin merecer nada Jesús, llegaste justo a tiempo Rescataste mi vida y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Dios, 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 Dios Jesús te amo, Jesús te amo